pues qué tal manuchis gamer yo soy el Draco y vamos a hablar de este que es Battlekill 5 y aquí diciendo nuestras primeras muertes con pistola esta Logical Arms le damos una muerte como él se merece para aquellos que dicen que no soy bueno con el Sniper aquí cazando ese tibidu dijimos ahí está ajá mamá me hicimos daño de cómo es posible y ahí está ahora sí jejeje shot disparo a la cabeza y bueno pues aquí no solamente con Sniper sino con granada y demás con Metra cómo no hasta ahí pero me vente al Slice Samurai y bueno aquí me echo a otro que es al One Tis Uy bueno pues aquí estamos con el doctor matando y ahí está otro más al Supreme con el Sniper también claro que sí le hicimos daño sabemos que le hicimos daño que no se quiere morir que 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 nada más esperamos que asume la cabeza y ahí está Frick Killer jejeje shot bueno seguimos buscando ahora estamos en un puente en este mapa que está interesante verdad que está ahí me lo marca y ya no lo pude matar pero de repente veo que vienen estos dos y dije a ese que ya está herido claro que sí y vámonos pontea que quedaste eliminado le hice mi equipo tratando de hasta la fuga yo buscando me quieren eliminar desde este punto alto y veo que está corriendo ya el tipo y ahí está eliminado claro que sí para que no digan que no soy bueno con el Sniper bueno aquí ya sabíamos que está basándonos en el vivir vivir y se me fue pero dije a la segunda no se me va ahí sumó su cabecita y vámonos vámonos eliminado y ahora vámonos con este que va corriendo por aquí vamos a ver si estamos buenos híjole dije no tú no te me vas ahorita hay para pedidas pero Frick Killer otra vez eliminado luego vemos que se estaba ahí cazando dije no te muevas no te muevas tengo que Sniper ahí está claro que sí ya le habíamos hecho daño se tiró el piso y ni modo eso dio pauta a un jejeje shot disparó la cabeza claro que sí y bueno esas son las grandes ventajas de ser un gran Sniper vemos que está uno ahí le habíamos dado le habíamos herido y ahí está ahora tengo un soldado como un eh apoyo que tiene como una pistola de una mira no muy larga mediana pero también es buena como para contar como hace que tiene el cañón y dije desde aquí y disparó la cabeza jejeje shot con esta arma que no tiene mira larga aguas que viene con el lanzallamas y dije no también me vas a quemar como a mis compañeros y te mueres wordkill y dije ah lo están reviviendo no no te me vas a ir no te me vas a ir y también ya no lo puedo matar pero se ayudó y dije quién mato el de la derecha o el de la izquierda nos vemos y si lo vimos si le dimos ahí se vemos que se echó el piso y toma jeje shot y eso que no se alcanzaba a ver eh para que vean qué poder tenemos para matar a los enemigos y otra vez desde la azotea viendo que viene corriendo por aquí mal punto se tienen al piso y jeje shot si ya saben que soy especialista para que se suben aquí estábamos con el equipo mis cuates con los que jugué esta noche bueno esa noche ahí están los pueden ver al papayón al spoke daimon y a la master juntos nos subimos a la azotea de esta iglesia para para matar y bueno y estamos apoyándonos todos juntos y luego yo decidí separarme y de este punto porque nos están quitando y no 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 como no así lo maté aunque sentí que me mataba y también con la pistolita dicen que no de repente vi eso dije a caray eso no es muy normal y ahí está y ven lo que va a suceder se tira el piso para matar y yo dije tú eres mío jejeje shot claro que sí estaba su amigo pero yo quería cazar al que estaba aquí queda como un mano a mano dije párate párate nada más que te para ahí está ya ahí está toma jejeje shot que no había dado cuenta que tenía tres enemigos a la derecha pero bueno eso es tan bueno porque se estaba escondiendo en esa ventana dije a ver a ver a ver cómo está el asunto vi que pasó por abajo y ahí está caminando caminando cual vi el venado y que otra vez como los mato estos tipos vienen por acá pero no los veo porque las piedras nuestro dije a caray alguien me está disparando allá lo vi y toma jejeje shot así es así son las muertes y bueno dicen que luego no soy bueno con la pistola de gachas dije no que hago ahí está como no con el francoteador que la verdad no es recomendable usarlo aquí pero yo lo hice salió ese tipo que me estaba estorbando y dije no ese tipo es mío se asomó ese tipo de arriba y vienen miren miren siente ahí está jejeje shot me llegó a matar por la derecha traición pero los amigos murió de una manera muy bonita dije oigo disparos aquí algo raro está pasando ya ya lo vi dije toma wey no lo alcancé a matar pero pues él pensó que tirándose aquí se iba a salvar y no cana solo murió y esta está muy chida esa se la recomiendo mucho porque dije que es eso que es eso que se mueve ahí dije ay bueno enemigo párate vas a volar con todo y tu casco jejeje shot claro que sí y bueno venía aquí avanzando avanzando un poquito más quería quitar un punto que estaba cerca dije por aquí hay unos snipers que nos estaban masacre y masacre y de repente que lo encuentran miren 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 dije esto eres mío jejeje shot claro que sí y también con la pistolita luego dicen ay no usa la pistolita y está claro que sí y luego aparte dije no 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 me voy a ir así tiene que ser algo especial y de repente que ve ese tipo dije tú eres mío y allí está claro que sí pues acuérdense suscribirse darle like activar la campanita notificaciones para ver más gameplays como este que están entretenidos de battlefield 5 yo me despido hasta la próxima con este muerte papá y